Pronto se levantará el telón, se encenderán las luces y empezará la representación. Pronto se calmarán los nervios y cesará esta comezón que me corroe por dentro. Pronto comenzará la actuación. Saldré por fin al escenario y me pondré en situación. Diré las primeras frases. Haré los primeros gestos. Daré los primeros pasos. De mi persona. Surgirán las emociones. Escondidas en cada mensaje. Agazapadas en cada silencio. En cada palabra que nace. Como en la vida misma. En un eterno instante. Me embargará en tu ser. La alegría más delirante. La pena. E incluso el pasmo. Se ve un rey. Y un currán. Un caballero. Un poeta. En definitiva, un farsante. Hablaré con fina prosa. O como se hacía antes. Recitaré un florido verso. Y cada representación. Las luchas de mi personaje. Las viviré con total pasión. Tus penas serán mis pesares. Tu fuerte. Mi condición. Las suyas. Mis verdades. Y no habrá una sola ocasión. En la que alguna de sus frases. No nazca. De mi corazón. Y pronto. Se bajará el celón. Se apagarán. Las luces. Y acabará la representación. Y pronto. Amoraré. La fricción. Los nervios. Y hasta la quemazón. Que te come por ver. Pronto acabará la actuación. Y saldré triste del escenario. Porque terminará la función. Añoraré con ansia el sazón. Las palabras de ánimo y estímulo. Y aunque peque de presunción. Negaré. Los aplausos. Los elogios. Y esos gritos de aclamación. Que alimentan mi amor propio. Los añoraré con pena y aflicción. Incluso los reproches y las críticas. Porque solo vivo en cada actuación. Losedo de la Zambo. La tradición. Losademía. Los elogios. Los mute 않았os. Los elogios.